El Colegio Distrital Sorrento en Bogotá es una de las instituciones públicas del país que ha sido beneficiada con la decisión del Gobierno Nacional de ofrecer a todos los estudiantes la gratuidad en la educación básica y media. Acá todos los jóvenes que están estudiando no pagan nada por su matrícula y además tienen un refrigerio como complemento nutricional totalmente gratis y algunos que necesitan subsidio de transporte también son beneficiados con este apoyo. Este colegio ocupó el segundo puesto dentro de todos los colegios distritales el año pasado. Acá la combinación de gratuidad y calidad educativa está dando grandes frutos. María Mercedes, ¿cómo ha beneficiado a esta institución la gratuidad? De muchas formas, pero principalmente porque le permite a los padres de familia quitarse la carga económica de encima para poder potenciar ese dinero que invertían antes en educación en solucionar otras necesidades de los niños y permitir que los niños permanezcan en el colegio. Tengo entendido también que el colegio es famoso por innovar en sus métodos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes y despertarles un gusto por la ciencia y el arte. ¿Cómo ha sido todo ese proceso, César? El proceso se ha dado a partir de pensar en la singularización de la educación, la singularización del alumno en el que se busca resaltar cuáles son los talentos con los que todos nacimos. En ese orden de ideas, extraescolarmente se ha venido trabajando con estudiantes en astronomía, en genética, en música, en deportes. Bueno, César, yo sí tengo muchas ganas de ver esas actividades que se están desarrollando con los estudiantes. ¿Podemos verlas? Claro, vamos al grupo de música. Venga, pues, venga, pues, María Mercedes, venga, qué bueno, ¿ah? Juanca, a mí lo que me parece bonito es que como exalumno estés donando tu tiempo para enseñarle a todos los estudiantes de la institución. ¿Por qué? Bueno, básicamente he encontrado en la enseñanza dos cosas. Uno, y no solamente en este colegio, sino en otros lugares donde he tenido la oportunidad de enseñar, he podido encontrar que los mismos estudiantes encuentran cierto regocijo en el estar en clases de música, la misma música tiene como un poder para expresar ciertos afectos, y eso es algo que ellos pueden estar viviendo. Y otra cosa, el repertorio clásico, súper fundamental para que los mismos estudiantes amplíen sus conocimientos. Muchachos, ¿bieron o no? Bueno, muchachos, ¿qué es lo más chévere de aprender astronomía? No, pues, para mí lo más chévere es que uno puede conocer más sobre lo que nos rodea, no solo ver punticos en el cielo, sino apreciar con detalle esos punticos. Bueno, aparte, digamos, de la astronomía, ¿se puede aprender algo más desde acá? Sí, sí se puede, pues, cosas tales como matemáticas en el tema de trigonometría, también se puede aprender música, filosofía, el grupo no simple está, la astronomía solo es un pretexto para reunir diferentes tipos de talento. Bueno, muchachos, ¿y esta clase de espacios, por ejemplo, por qué es importante para ustedes? Porque nos ayuda como a interiorizar y a profundizar todos estos conocimientos, además de que nosotros podemos no solo quedarnos un día encerrados en una casa sin hacer nada, sino aprender más, divertirnos más, porque los que están acá son los que quieren, los que se obliguen. Y, pues, para demás, eso ayuda a uno estar allá metido como cuatro horas, bueno, seis horas, en el computador, haciendo que en el Facebook, bueno, uno nunca sabe. Esto le ayuda a uno al conocimiento y toda la cosa. Para estos jóvenes, tener la posibilidad de una educación de calidad sin tener restricciones económicas en la matrícula es una realidad. La idea es que gracias a las políticas implementadas por el Ministerio de Educación, cada vez más colegios públicos brinden a sus estudiantes de manera gratuita la mejor calidad educativa. ¡Escuela Colombia!